El Presupuesto General de la Administración Nacional 2021 obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el diputado nacional Carlos Geller del Frente de Todos y ya está en condiciones de ser debatido en el recinto. El titular de la Comisión adelantó que se introdujeron cambios al proceso del Poder Ejecutivo que recogen inquietudes y ratifican el espíritu de tratar de construir los mayores consensos posibles. El dictamen fue respaldado por 26 diputados sobre un total de 49 que integran la comisión. El delegado comunal de León Ruggé, Mario Moreno, falleció este lunes por COVID-19. Moreno se encontraba internado hace más de dos semanas y su estado había empeorado en los últimos días. El 9 de octubre, la comuna ubicada en el departamento de Monteros emitió un comunicado informando que Moreno había dado positivo de COVID-19. Días previos a la confirmación del resultado, el comisionado y su familia ya permanecían aislados en su hogar. En una presunta pelea vecinal, un joven le cortó la mano a otro de un machetazo. El hecho ocurrió aproximadamente a las 23 horas del domingo en el pasaje 33 orientales al 1000 de San Miguel de Tucumán en la jurisdicción de la Comisaría 9. De acuerdo a las primeras averiguaciones y testimonios recolectados, en el contexto de una pelea vecinal donde las partes comenzaron a insultarse, un sujeto mencionado como Carra Larga intentó pegarle un machetazo en la cabeza a su vecino Franco Rodrigo Figueroa, de 28 años, quien para taparse la cabeza se cubrió con la mano sufriendo la amputación de esa extremidad en consecuencia del golpe recibido. ¡Gracias por ver el video!